sin evangelizar, por supuesto, muchos sí, también han llegado a las iglesias evangélicas, pero durante el periodo, sobre todo colonial, no se dejaron evangelizar. Bien, sin duda, lo más importante en Mojos y Chiquitos son las misiones jesuitas, que en realidad no estuvieron ahí ni siquiera un siglo, pero lograron implantar una cultura muy importante. En primer lugar, los jesuitas organizaron las misiones de una manera autónoma, no podían entrar ni el obispo, ni otras órdenes religiosas, ni los hacendados, ni menos los portugueses. ¿Y por qué aceptaron muchos pueblos acostumbrados también a vivir libremente y que no les pongan esos horarios horribles que pusieron también los jesuitas, hora de misa, hora de comida? Porque, entre paréntesis, los pueblos nómadas tienen una ventaja, ¿no? Comen cuando tienen hambre. Nosotros, en general, o a la una, o si no, no riñen, ¿no? Y como las misiones eran, pues, unas disciplinas, ¿pero por qué aceptaron? En gran medida porque mejoraron su calidad de vida, pero a la vez por huir de los bandeirantes portugueses que hacían tropelías con estas poblaciones. Bien, pero los jesuitas lograron del papa y del rey el hecho de ser autónomos, es decir, eran las misiones, no entraba nadie y ellos gobernaban, dos misioneros en general por pueblo, y el cabildo indigenal que en muchos lugares todavía sobrevive. Todavía existe esta institución del cabildo indigenal. Fueron estados, pequeños estados teocráticos, porque en general la colonia estaba dividida en ciudades-estado, cada una con sus características, pero las misiones eran como pequeños estados teocráticos, donde obviamente lo fundamental era la religiosidad. Pero lo que nos interesa en cultura y además vinculado luego con la gastronomía, es que los jesuitas tuvieron dos grandes brazos para su evangelización. No solamente la transmisión de la Biblia, sino que trajeron toda aquella cuestión de que evangelizar también no era solamente transmitir la palabra de Dios, sino lograr un desarrollo de esos pueblos. Y entonces desarrollaron grandemente la agricultura, y a la agricultura existente trajeron el arroz, trajeron el azúcar, la ganadería, ya lo decía el colega anterior, que en muchos casos a veces un poco exageradamente se identifica al Beni como un departamento exclusivamente ganadero, él lo ha demostrado que hay otra serie de producciones, pero la ganadería indudablemente es fundamental. ¿Quiénes trajeron las vacas, el ganado caballar y el ganado vacuno? Los jesuitas, y luego esas vacas se reprodujeron a ser tantas, y obviamente llegaron otras migraciones también de vacas, pero las principales, las primeras, fueron traídas por los jesuitas. Y algo muy importante es que eran zonas productivas, autosuficientes. Ahí se producían los muebles, se producían instrumentos musicales, todos estos tallados en madera, todo el aprovechamiento de la madera, eran muy importantes las visiones jesuitas. A veces, por ejemplo, en la historia del arte, uno se pregunta, ¿y cómo aparecen en las iglesias altiplánicas, papagayos, flora y fauna de las tierras bajas? Y es porque se copiaban, en algunos casos, de los muebles que venían de mojos y chiquitos. Estas misiones tuvieron una etapa de mucha pobreza, hasta 1720 aproximadamente, pero después fueron muy prósperas, tenían excedente, inclusive podían ayudar a otras misiones, gracias a toda esta producción que era de tipo colectivo y se redistribuía equitativamente. Pero además fue una evangelización con arte, es decir, el arte estaba al servicio de la evangelización. Y esta fue una de las grandes diferencias de la contrarreforma católica, de la reforma protestante, porque la línea protestante era solamente utilizar la música para la evangelización. Y aquí, en las misiones de mojos y chiquitos, como ustedes saben, el festival de música barroca, es uno de los atractivos más impresionantes, que ahora no solamente se ven chiquitos. En este momento, la mejor orquesta está en San Ignacio de Mojos. Además, seguramente algunos de ustedes los han escuchado, porque vienen en sus giras, por lo menos anualmente, y yo les recomiendo escuchar cuando llega esta bellísima orquesta de San Ignacio de Mojos. Bien, la música, la arquitectura, la pintura, la escultura fueron utilizados para este fin. Ahora, vinieron arquitectos, escultores, músicos, algunos sí, como el padre Martin Schmitt, como Zipoli, que trabajó desde Córdoba, un gran compositor, pero la mayoría de las obras fueron dirigidas por los jesuitas, pero realizadas por los propios indígenas. Lastimosamente, de estas grandes obras, no se ha conservado en Mojos tanto como en chiquitos, por eso es que chiquitos ahora es patrimonio de la humanidad, y Mojos no. Desgraciadamente, muchas iglesias que se ven en fotografías del siglo XIX, de fines del siglo XIX, pinturas como la de Melchor María Mercado, de mediados del siglo XIX, esas iglesias, muchas han sido cambiadas, pero queda Platería, etcétera, que está en el Museo de San Ignacio. Siguiente. Bien, una serie de celos y además de ambición para agarrarse este enorme, se dice que sumando a las misiones jesuitas era ya un país como Francia, entonces, en una misión secreta, decidieron expulsar a los jesuitas. Es raro que los jesuitas que tenían tantas conexiones, no, se anoticiaron, los agarraron muy de sorpresa, y los expulsaron, volvieron después en la época ya de la República, pero fueron expulsados de toda América, no solamente de Mojos y Chiquitos, y de ahí viene un periodo postjesuítico que en algunos casos tuvo buenos gobernadores, en otros desgraciadamente no, pero aparecieron nuevas órdenes religiosas, pero ya no lograron mantener este estado utópico donde en general nadie pasaba pobreza y que más bien comenzó a darse la migración paulatina, porque el Beni quisiera recordar hasta, y por supuesto también el norte paseño, hasta el primer tercio del siglo XX era de una gran mayoría indígena, y luego es cuando viene la gran migración, sobre todo desde Santa Cruz, Hacendados, Clase Media, también de otros departamentos, también llega una migración europea, y esto va cambiando la composición étnica, cultural y social de la de las grandes poblaciones benianas, pero es sobre todo con el auge de la goma, en que ya hay un gran cambio de tipo cultural, porque ahí sí llegan muchos otros migrantes, por ejemplo, migrantes europeos a trabajar la goma, como ingenieros, etcétera, y bueno, cada uno va también teniendo su familia, y como ustedes saben, a partir de los años 50, después de la revolución del 52, empieza el proceso de colonización ya de pueblos de tierras bajas, que van también llegando a todas estas poblaciones, por ejemplo, los mosetenes actualmente han decidido una parte de decir, bueno, aquí ya no entra nadie más, porque nos están cambiando totalmente nuestra cultura, pero bueno, esta es la realidad actual, la realidad actual de toda Bolivia, de una serie, ¿no es cierto?, de la población indígena, por un lado, las migraciones hispanas, criollas, europeas, todo el mestizaje que se ha producido, y luego ya también la colonización de tierras bajas, entonces, por ejemplo, ahora en el Cabildo, en el, no en el Cabildo, en el Consejo Municipal de Trinidad, hay una cholita aymara muy bien sentada, y me acuerdo de una chope-piesta que después de que entran los macheteros se oyó el sonido fuerte de una morenada, pero había que pedirles a los morenos, bueno, tendrán su hora de bailar, pero no apaguen a la cultura fundamental del lugar que son obviamente los macheteros, los toritos, y todas las famosas danzas que tienen todavía los pueblos indígenas. Bien, entonces, esto obviamente influye en la herencia gastronómica, y perdón que me metan un terreno que no es el mío, pero me parece que para no estar tan fuera de foco, hay que recordar cómo podemos calificar si una comida es originaria, es mestiza, es internacional, por varios factores, por ejemplo, los ingredientes, la forma de preparación, los condimentos, las combinaciones, los protocolos, los calendarios, en fin, son muchísimos indicadores. Por ejemplo, aquí en Tierras Bajas, qué sabor es el que predomina, ¿no? el sabor dulce, el amargo o el picante, dicen que los españoles trajeron el cerdo y le pusimos picante, trajeron el huevo de colón, ají de huevo, las arvejas, los tarijeños volvieron arvejadas, los italianos trajeron la pasta, ají de fideo. Bueno, entonces, indudablemente, sabor de picante es lo que da mucha identidad, ¿no? Bien, aquí tengo a mi querido colega que me va a corregir, pero creo que algo importante, rescatable de la tradición indígena, pero que además ha sido ya apropiada por la población indígena de todo el departamento, sin duda, la yuca, ¿no? Y con todas sus variantes, los horneaditos que están inspirados en la yuca, la miel, y aquí viene, y por eso me enlazo felizmente a él, que ha sido antes y no después, la pesca y la fauna silvestre. Hay alguien del Beni que me dijo que las misiones un poco crearon un prejuicio contra la fauna silvestre, no sé si será verdad, ¿no? Que, inclusive en el propio Beni a veces pedir lagarto, es como aquí en el altiplano, el prejuicio contra la llama, no se puede decir que todo el mundo consume llama, han comenzado a llegar los europeos pidiendo llama y en los restaurantes con todo el tema de la llama cuando hemos comenzado a consumir más. Que el lagarto, pues no en todas partes se consume. La tortuga, ¿no? Que se consume mucho, sobre todo en la zona de Riberalta y Guayaramerín. Y bueno, ¿qué trajeron en la época colonial? El ganado vacuno, el arroz, el azúcar, todo ese que es parte actualmente de la dieta, ¿no es cierto? Fundamental. Entonces, vean, algunos de los platos que me alegra consumir cuando voy a Trinia, ¿no? Proveniente del ganado vacuno, el pacumut. Bueno, aquí debería poner los pescados que ha dicho el colega, pero bueno, por lo menos en el restaurante que fui la última vez era sobre todo la oferta, como él también dijo, de surubí y pacú. De fauna silvestre, el más famoso es el hochi pintado, ahora se ha puesto muy de moda la cola de lagarto y la tortuga, bueno, en la zona de Trinidad no, pero en Riberalta, bueno, y bueno, guarniciones muy propias, ¿no? La yuca, bueno, esa es totalmente originaria de la zona, el arroz traído, pero el plátano también muy original. Entonces, tuve la suerte antes de esta conferencia de estar este fin de semana en Trinidad, entonces fui y dije, a ver, además de lo que he preparado, qué puedo comentar desde algún restaurante y me recomendaron al Tábano, que tiene sus dos versiones, uno en la ciudad y otro en Puerto Valladolid, y entonces fotografié el menú para traerles de regalo, ¿no? Donde se ve todo este mestizaje actual, ¿no? Pacú al ajil, suena el ajillo, suena muy español, ¿no es cierto? Y el pacú, obviamente, originario. Todo esto de chicharrón de surubí, surubí a la quema, surubí al ajillo, sudado de surubí, entonces puede pasar al siguiente, por favor, al siguiente, por favor, el siguiente, está más clara la, no, perdón, la anterior. Ahí ven el lagarto, no sé si ustedes han comido lagarto, aquí hay alguna oferta de lagarto, pero, sin duda, hay que siempre comer estas cosas en el lugar de la producción, lagarto al ajillo, a la crema, bueno, aquí también hay trucha a la diabla, allá hay el lagarto a la diabla, que sea pues con un picante muy fuerte, chicharrón de lagarto, lagarto al perejil, lagarto al ajillo, bueno, pues, como ven, un menú donde se incorpora mucho lo silvestre y aquí para hacerlos antojar un pacú con su arroz y su, y sus platanitos, que, ¿cómo le llaman? los chivilos haciendo alusión a las libras esterlinas, dicen, de esa época, de la época de la lagarto. Siguiente, bueno, y así le trae a uno el pacú, perdón, el lagarto y uno abre y está tan rico la cola del lagarto. Siguiente. Bien, por lo tanto, podríamos hablar de otros indicadores como la religión, la vestimenta, pero como esto trata de la gastronomía, realidad la gastronomía como otros indicadores culturales, reflejan tanto acá como en las tierras bajas y especialmente en la zona amazónica, el mestizaje, ¿no es cierto?, la interculturalidad. Hay pocas comidas ahora totalmente puras en general, se mezclan ingredientes, costumbres, condimentos y reflejan las diversas herencias, influencias, bueno, como ustedes han podido ver en los menús del taba. Bien, espero haber contribuido a las reflexiones que los ha movido a este seminario. Muchísimas gracias.